Y la leyenda continúa Si te vas, no te vaya a ver Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de llorar Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga faltar Te vienta bien todo amor que te entregaba Olvícame y que seas feliz La música de tu corazón Románticos Los conmigo No voy a llorar Si es que tú me dejas, si es que tú te alejas Me quieres dejar No te dejo dar Si es lo que esperas Pues aunque te quiera dar No dejo llorar Por ti No dejo llorar Por ti No dejo subir Por ti Por ti No dejo llorar Por ti No voy a subir Porque estoy cansado Porque estoy cansado De tus deseos Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses Y desde Pampajas La Paz, Bolivia Los jóvenes internacionales De mucho tener Mode ¡Oye! Tres besos Tres besos Y encantos Muchas gracias de que vivas ilusionado vivir contigo quisiera tenerte solo a mi lado esos son, esos son tus encantos de mujer no creas que estoy cansado ya cansado de tu amor esos son, esos son tus encantos de mujer no creas que estoy cansado ya cansado de tu amor no creas que estoy cansado